El Colegio de Sinaloa presenta En curso Una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa Trabajo, Arte, Ciencia, Investigación, Expresión En curso Comenzamos El Colegio de Sinaloa coadyuva en la formación continua de estudiantes Profesionistas, académicos y público en general Mediante convenios de colaboración entre las diversas instituciones públicas del Estado de Sinaloa Pero de manera específica, mediante una oferta propia de cátedras magistrales Coordinadas por los miembros del Consejo Colegiado Bienvenidos una vez más, amigos redescuchas, a una emisión más de En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa El día de hoy vamos a platicar con una de las personas más importantes de la comunicación en nuestro país Tuve el gusto de entrevistar hace unos días a la maestra María Teresa Sazueta y Sazueta Fundadora de la Escuela de Comunicación Social en Culiacán Y una de las precursoras de la enseñanza de la comunicación en nuestro estado Y obviamente una persona muy importante para el periodismo, la publicidad, las relaciones públicas Y todo lo que tiene que ver con la comunicación a nivel profesional No solo en Culiacán, sino en buena parte del estado Y con muchos egresados de su antigua escuela, trabajando en otras latitudes fuera del país Verdaderamente interesante escuchar sus inicios en el periodismo Algunas de las anécdotas más interesantes que le tocó vivir Y por supuesto, todo lo que fue el asunto de la Escuela de Comunicación Social Una escuela, le digo, precursora de los estudios formales de comunicación como carrera universitaria No solo en nuestra entidad, sino también en buena parte del noroeste del país Vamos a escuchar aquí en En Curso, sin más preámbulo A la maestra María Teresa Sazueta y Sazueta Yo quisiera comenzar con una pregunta Cuando usted decidió ser periodista, se decía que quizá era un oficio Una profesión para hombres ¿Qué tan difícil fue convencer a su familia que la dejaran ser periodista estudiar? Lo que pasa es que mi abuelo y mi papá tenían un periódico que se llamaba La Opinión Mi abuelo fue maderista, anduvo en la revolución Y después, pues las circunstancias estuvieron mal Y puso el periódico, que era de oposición El cual funcionó hasta 1943, cuando yo tenía 13 años Pero yo nací en la casa, que era muy grande, enfrente de la casa de los Cloutieros Hoy la de la... Por la Hidalgo Por la... no Por la Ángel Flores En la Ángel Flores, donde está la zapatería ahora Sí, sí, sí Y era muy grande la casa En todo el lado izquierdo vivían mis abuelos Ahí nacimos mis dos hermanos y yo Y después ya nos fuimos a la calle Hidalgo Entonces me tocó, desde chiquilla, estar a la derecha El periódico con máquinas de fierro y todo eso Y redacción y los redactores Y había redactores, me acuerdo de Roberto Leiva Uno de los reporteros que me hacía mucha broma por los dientes Que los tenía disparejos Me decía que iba a poner una carpintería, en fin Y desde chiquilla estuve en ese ambiente Entonces el gran gusto de mi papá fue cuando pretendía a los siete años Escribir un artículo, ¿no? O sea, dentro de mis hermanos, el más chico también estudió en México Porque nos fuimos a México por la salud de mi papá Y estudiamos en la Septín García, hoy Septín García Pero mi hermano no quiso seguir Dijo que no, que no era suficiente el dinero como para sostener una familia Y mejor se dedicó a otra cosa, a comercio y a ventas Y yo en cambio siempre el periodismo me gustó y lo quise mucho Entonces me recibí en la Septín García Hoy Septín García Cuando murió el maestro Septín le pusieron el nombre El 15 de diciembre de 1951 Ya en el 52 yo ya estaba trabajando Era usted muy joven, 21 años apenas 21 años Trabajando con el maestro Septín En un semanario que publicaba el Universal Luego después también había un semanario femenino No me acuerdo ahorita el apellido del señor Pero cuando le pidieron al maestro Que le mandara un reportero de novedades Me mandó a mí Y entonces le reclamaron Oiga, le pedimos un reportero y nos mandó una mujer Fui la primera mujer reportera El Anítez ponía a todos que estaban en el Excelsior Y se cambió a novedades Pero a la sección dominical con el señor Benítez Somos contemporáneos Ella de otra universidad y yo de la escuela Septín Maestra, ¿cómo la reciben en México ya graduada de la escuela Carlos Septín? Porque bueno, tal como se lo dijeron al primer periódico que la mandaron Que no querían una mujer, querían un reportero Y obviamente además usted venía de provincia Era una extraña para la gente de la capital ¿Cómo? ¿Qué sucedió? ¿Cuáles fueron los primeros pasos en el periodismo dentro de la capital? Y ya en medios importantes Bueno, hay novedades Me pusieron a prueba para ver que de veras podía, ¿no? Entonces me pusieron lo que me tocaba a mí Y también a veces me, aparte, me mandaban a hacer publicidad Cuando vieron que yo podía a entrevistar mujeres Lo leí en novedades A Frida Kahlo A la viejita esta que no hablaba Helen Keller Helen Keller Gente muy famosa O sea que hice una buena carrera Pero después me fui a estudiar a Europa Con una beca a España Luego estuve en Francia también Luego después obtuve otra beca Estuve en Italia Pero en becada en Alemania Años después Y luego acá en Sudamérica En Caracas Pero en una escuela de verano Que era para... Donde el invierno era de hombres Y en el verano para mujeres Políticas Y yo había sido La primera Candidato A Diputada federal Como mujer Fui la primera Y nada menos que contra el hermano De Luis Echavarria Ah Que sería presidente Posteriormente Y entonces Pues trabajaba En el PAN Trabajaba Digo Políticamente Empecé como secretaria Primero Y ya después Fui subiendo Cuando ya me recibí Allá al periodismo Y desde entonces Me dediqué Desde 22 años Hasta los 80 años Porque después Di clases De publicidad Y de todo Porque estuve también En publicidad En Palmolive Y entonces Daba clases de publicidad Y luego Cuando me vine aquí Puse la escuela Que duró 50 años La cerré Al cumplir yo 80 años Maestra ¿Qué tan complicado fue En una ciudad entonces Pequeña Como Culiacán Donde la oferta educativa Era escasa Donde dominaba La Universidad Autónoma De Sinaloa Con su gran estructura Fundar una escuela De una carrera Que además En ese tiempo Quizá no la tomaban Tan en serio Decían que era No, no Un juego Un oficio ¿Qué tan complicado Fueron esos primeros años De la escuela De comunicación social? No faltaron Muchachos Primero La puse a nivel técnico Que habían hecho La secundaria Entonces Tuve la satisfacción De que fueron Se juntó un grupo Mis tíos Me ayudaron Para arreglar La casa Vieja Que renté Y Tengo la satisfacción Que por ejemplo Ahorita Ayer me habló De Radio Universidad Un ex alumno Que fue de los primeros Que salió del técnico Y que fue Encargado de prensa En el seguro social Y ahora el locutor Imagínense De manera que Todavía A estas alturas Estoy encontrándome Con alumnos Que están muy buenos En el extranjero Está una muchacha Que está en una estación En español Y le han dado Premio allá Y premio aquí en Sinaloa Hay otra muchacha Que se casó Y se fue a Colombia Y hay hombres y mujeres Por todo el país Porque yo escogía Muy buenos maestros De diferentes universidades Que estaban aquí Y de la UAS Maestra ¿Alguna anécdota Que recuerde? Sé que serán muchas De la escuela Pero alguna en especial Por supuesto La primera que se venga A la memoria Porque La más difícil Fue cuando El gobernador Toledo Corro Quiso fundar La Universidad de Occidente Y quería que Que la escuela Mía Pasara a ser De la Universidad Occidente Entonces Hubo un pleito Bien fuerte Me apoyó El licenciado Silvino Silva En el periódico Noroeste Y un gran Abogado Joven Nos defendió Y al final Salimos adelante Nosotros Debe haber sido Una batalla dura Fue cuando surgieron El sistema Cobáes Contra el gobernador Y para Fundar la Universidad Occidente Más o menos A principios De los ochentas Fue esa situación Maestra ¿Cuántos alumnos Calcula usted Haber formado Porque realmente Los formó Con tantas generaciones Que salieron Yo recuerdo Ahorita que mencionó Al maestro Silvino Silva Él alguna vez Me tocó escuchar Que le dijo A Juan Alonso Juárez Un periodista Deportivo De Noroeste Hace muchos años Cuando fue a pedir trabajo Que Pues si no venía A la escuela de comunicación social Mejor ni lo buscara Porque los buenos Eran los que usted sacaba Los egresados Si pues teníamos Maestros muy buenos Pues Que En concreto ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuántos ¿Cuántos calcula Haber formado? ¿Cuántos pasaron Por la escuela? Acuérdese que era Primero técnico Sí Luego En el 77 Puse ya La licenciatura Entonces Los técnicos No tengo ni idea Ahorita Presente Cuántos salieron Pero por ejemplo El que me entrevistó Ayer en Radio Universidad De salir del técnico Estuvo De encargado De prensa De la El seguro social Si que se usted Y la de licenciatura Gradué Veintinueve Generaciones De manera que Ya cuando cumplió Ochenta años Y ya los Años Pues empiezan A tener Uno Sus Hachaques Y cosas De esas Me cansé Y me di Autojubilación Te recuerdo A quienes nos Sintonizan A través de las Diversas Radio Difusoras Culturales Del Estado De Sinaloa Que este es El programa En curso El programa De El Colegio De Sinaloa En esta ocasión Estamos escuchando Una interesante Entrevista Con la maestra María Teresa Sazueta Con motivo Del homenaje Que le rindió El Colegio De Sinaloa Un segundo homenaje El primero había sido En 2004 Y esta ocasión 2015 Le vuelve a rendir Homenaje A una de las Precursoras De los estudios De comunicación Como carrera Universitaria En Sinaloa Y en buena parte Del noroeste Del país Sus alumnos Que son centenares Y que muchos De ellos Siguen laburando Y están laburando En los diversos Medios de comunicación En nuestro estado Fuera del mismo Incluso en el extranjero La conocían Cariñosamente Como Techa Es verdaderamente Una persona Amable Agradable Pero sobre todo Una enciclopedia De lo que es La comunicación En Sinaloa Ha conocido Muchos aspectos De la comunicación Fue reportera En la Ciudad de México Fue la primera mujer En varias actividades Que antes se pensaban Solo para hombres Y verdaderamente Apasionante Escuchar A la maestra María Teresa Sazueta A sus más de 80 años de vida Pero con una lucidez Impresionante Y sobre todo Con una cantidad De anécdotas Y de conocimiento Que es verdaderamente Una delicia Escucharla Vamos a seguir Oyéndola Aquí En el curso El programa De El Colegio De Sinaloa Maestra En esos años De formación Académica Con tantas personas Donde usted Plasmó Su conocimiento ¿No extrañó Haber estado O haber seguido Una carrera En la Ciudad de México? Fíjese que Yo estuve En la Ciudad de México Bastantes años Por la enfermedad De mi papá Fui Estudié allá Y cuando me vine Fue porque Mis papás Ya se habían casado Mis hermanos Y quedaron solos Entonces Por eso me vine Pero estuve Muchos años En México Y trabajé En periódicos Trabajé En agencias De publicidad Con publicidad Panolive Hice Programas De radio Para Artistas Los chilenos Me tocaron A mí Hacerle Los scripts En fin Hacía novelas Y luego después Me pasaron A publicidad Cuando entró Una pasta nueva Y Ahí Pues Parece que Lo hice bien Y me querían Ascender Y cuando pregunté Que me ascendían Antes de Pasarme a publicidad Me pasaron Por todos Los departamentos De la compañía Para que se Supiera Cómo era Entonces Me dijeron Que era Como ser Policía De la compañía Le dije Yo no estudié Para policía Me voy Pues si se va No le damos Carta de recomendación No importa Me devuelvo Al periodismo Y me devolví Al periodismo De manera que Estuve muy bien En publicidad Aprendí mucho Y En fin El tiempo que estuvo Fue satisfactorio Sí Sí Maestra De las personalidades De las personalidades Que a usted Le tocó conocer A través del periodismo ¿Cuál dejó Más profunda huella Al momento de estar Con esa persona Le impactó más Su personalidad Su carisma Además de Helen Keller Que era ciega Sordomuda Y todo Y me impresionó Mucho Porque la viejita La habían sacado Del aislamiento En canación Y hablaba Dos idiomas Con las manos ¿No? Y luego Me impresionó Mucho Porque Le gustaba La música Y ponía la mano Sobre el piano Con las vibraciones Y bailaba La viejita Me impresionó Otra que me Me llamó la atención Por otra cosa Fue Frida Kahlo La pintora Como ella era Comunista Y en novedades Pues era más bien Capitalista Me mandaron Por publicidad Como le digo En el periódico Me Trajeron por todos lados Porque Podía Entonces Llegué con Frida Kahlo Y me recibió Su hermana Una mujer De ojos azules Porque eran hijas De alemanes Pero Frida Kahlo Era morena Y me dijo Téngale paciencia Yo la La conocía Por una revista Me dijo Téngale paciencia Si no No se preocupe Y entré Y le pregunté Pues que iba De novedades Porque La pregunta A las mujeres Lo leí En novedades Que qué decía Y me dijo Se enojó tanto Me dijo Que era una Un periódico Capitalista Al servicio De los Estados Unidos Y una Pero largo Y me dijo Apunte Y no me quite Una coma Porque entonces Hablo para que la corra Ya que me echó Toda la perorata Larga Y la apunté Dije No se preocupe Va a ser Tal cual Ya cuando terminó Todo Me dijo Oiga Y usted es Periodista Pues no había Mujeres periodistas En ese momento Sí señor Yo estudié En una escuela De periodismo Y ya se puso A platicar Muy amenamente Su casa Era una casa Que ahora El museo Donde tenía Colgadas En las paredes Vestidos Pero también tenía Una rueda De fierro Que en casa De mi abuelita Antes así usaban Para colgar Los vestidos En fin No, no Entonces Fueron de las Que me Me impresionaron Por diferentes Casos Pero Me tocó Conocer Muchas mujeres Y hombres Por parte Del periódico Maestra Cuando usted Regresa A Culiacán Se dedica A la escuela Y sigue En cierta medida Trabajando Para los medios Locales Bueno En realidad Yo a La voz De Sinaloa A don Gustavo Algunas veces Le mandé colaboración De mis alumnos Se fueron Al diario De Culiacán Que ya desapareció En fin Pero Esa Era Toda la relación No, no Yo me dediqué A la enseñanza Y Ya no Ya no No me dediqué A periodismo De vez en cuando Hacía alguna cosa Y la mandaba a México Pero Maestra De los Que trabajaron Con usted En México Debe haber muchos Periodistas Que hicieron Un gran prestigio Igual que usted A quien recuerda Con más cariño Que fueron buenos compañeros Bueno En primer lugar Le voy a decir Que yo como Periodista Recuerdo Al que fundó La escuela Don Fernando De Lerio Danívia Que estaba En el Excelsior En la página editorial Luego al maestro Septién Con el cual Trabajé En el Universal En el Semanario Y había Navarro Había muchos En el Novedades Yo era la única mujer Llegaba Y Me acuerdo Que todos Fumaban Y yo nunca fumé De manera que Fui Fumadora Pasiva Y Lo que recuerdo De Novedades Le voy a contar Que yo Cuando era Cuando iba A las Fuentes Trataba A las personas A los porteros Y a todos Pues como personas Claro Entonces Por ejemplo Uno de los Fuentes Que me tocaba Era el arzobispo De México Don Luis María Martínez Que estaba cerca De la profesa A su casa Entonces Me mandaron Una Iba yo Iba yo A entrevistarlo Y También Me tocaba Cosa religiosa En catedral Pero lo iba A entrevistar A su casa Y yo trataba Al Al portero Que era un muchacho Indígena De Puebla Lo trataba Pues como una Persona Y muy bien Los demás Periodistas Luego Pues no No le Hacían mucho Caso Porque pues Era un indio De Puebla ¿No? Entonces Pero Pues a mí Me parecía Muy mal Porque era Una persona Muy correcta Y todo El muchacho En una Semana Santa En el Periódico Novedades Me hablan El viernes En la noche El jefe De redacción Que era El lugar Del director Porque Alejandro Quijano Que era Sinalo Ense de Mazatlán Nomás Figuraba Como director Y el jefe Era este señor Entonces Me manda Y me dice Oiga El La felicitación Por Por La pascua Nadie Me la pidió Ah pues Ahorita me la va Y me la consigue Señor Es viernes Y ya el señor Arsofispo Ya terminó Todo lo que tenía Que hacer Y ya no Pues Tenía que aparecer El sábado Imagínese Pues No sé Pero usted Me lo consigue Y ahí voy Llorando En un camión Hasta la Colonia Roma Llegué Y toqué La puerta Y va saliendo El muchacho De Puebla Que anda Haciendo A estas horas Me dijo Viernes Santo Ya oyó Que el señor Arsofispo No va A recibir A nadie Hasta que El sábado De gloria Pues Era el día Siguiente Entonces Entonces Le dije Pues mire Me mandan Por el Del periódico Y yo soy Como los soldados Me mandan Y tengo que venir Mire Me dijo Le voy a decir Aquí está Un muchacho De un periódico Que hace dos meses Pidió Para este día A esta hora La cita Y por eso El señor Lo recibió Me voy a hacer Que no me doy cuenta Y la voy a dejar Entrar a usted Porque la exclusiva Pues la tiene él El muchacho Ya tenía Nociones De lo que era eso Entré Y el señor Arsofispo Ya le estaba haciendo El mensaje De Pascua Al muchacho El muchacho Alto Delgado Blanco Me ve Se pone Pálido Pálido Y entonces Le volteé Al señor Arsofispo Señor Me mandan Novedades Para el mensaje De Pascua Ah si Como no Siéntese Por favor Y el otro Pues Desfigura Ya agarro yo Mi Mi mensaje Me voy al periódico Y entro Y el jefe Tenía la oficina A la pura Al fondo Para ver a todos Los Redactores A los lados Desde lejos Me hace así Y le hago yo Así Y dije Pues se volvió loco Este no Como Aplájate Porque Conseguí esto Y yo Después de que había llorado En la ida Y todo Resulta que El muchacho Era su hijo Y trabajaba En la cadena García Valseca Y hacía dos meses Había pedido Y le dijo Te apuesto Que te quitan La exclusiva Y se le lo apostó Y se la quité ¿Verdad? Por las relaciones Personales Que tenía Con el muchacho Portero Y Ese muchacho Por cierto Fíjese usted Que murió En un Avionazo Trabajando Para el lado De Veracruz Una cosa Gira presidencial Y el jefe De él Después estuvo En la presidencia Como encargado De prensa No me acuerdo Ahorita el apellido Pero pues Anécdotas No faltaba No faltaba Muy interesante Pues sí Porque pues Como yo La ventaja De que yo era mujer Y Elenita Poniatosca Pues sí Tenía su lugar Allá Muy Especial ¿No? En la cosa cultural Maestra Nos queda poco tiempo Y sabemos que tiene que Asistir ahorita A un homenaje Que le hace el Colegio De Sinaloa Un reconocimiento Pero Yo quisiera su opinión Sobre los medios Actuales Hay mucha crítica Acerca de En muchos casos Falta de seriedad A la hora de Conseguir una noticia Y certificar Que es verdad Se habla de Irresponsabilidad Se habla de que Pues muchos reporteros Están esperando Nada más la declaración Y convierten Cualquier declaración En noticia Cuando en la época En la que usted Estudió y ejerció Eran los hechos Los que contaban Y había que certificar Que eran reales Para poderse publicar ¿Cuál sería su comentario Sobre los medios Actuales? Todavía quedan Gente así Formada Y todo Y seria Que cumple con su trabajo El problema También Hoy día Es que ella ve Que muchas veces Matan a los que Informan Entonces pues Es una situación Muy álgida Muy difícil Se me hace a mí Muy seria ¿Verdad? No conozco A ninguno De los Que han fallecido Pero Si me duele Ver Porque yo no dejo De oír noticias No se va a quitar el vicio Claro Todo el día Oigo las del mediodía Las de la tarde Y Estoy al tanto Entonces si Pues Ese enredicimiento Se me hace muy triste ¿No? Cuando suceden Esas cosas Pero Yo veo Que hay periodistas Buenos Gente Que Cumple con su trabajo Y que Siempre habrá Excepciones ¿Verdad? En la bola A lo mejor No los nota Uno tanto Pero si Y Sobre todo Cuando entra El dinero De por medio Lo oye mucho Uno Pero también Hay gente Que vale la pena Que vale la pena Hemos escuchado El día de hoy Aquí en En Curso El programa De El Colegio De Sinaloa La maestra María Teresa Sazueta Y Sazueta Fundadora De la Escuela De Comunicación Social Aquí en Culiacán Y la precursora Más importante De los estudios Profesionales De comunicación En nuestro estado Y buena parte Del noroeste Del país Un verdadero gusto Haber platicado Con ella Sobre todo En esta ocasión Que nos dio La entrevista Que fue también El momento En el que El Colegio De Sinaloa Le rindió Un segundo homenaje Anteriormente Había sido En 2004 Hoy repite Ese homenaje Merecido Por supuesto En 2015 Y verdaderamente Un gusto Platicar Con la maestra María Teresa Sazueta Conocida Por muchas personas Cariñosamente Como Techa Verdaderamente Interesante Y hubiéramos necesitado Muchas más horas Para seguir platicando De todas las anécdotas Conocimiento Y las vivencias Que recuerda La maestra María Teresa Sazueta Hoy ha sido todo Le agradecemos Su atención A esta emisión Lo invitamos Para que siga En compañía De esta emisora Y también Para que se acerque A las diversas actividades De El Colegio De Sinaloa Para obtener Información De horarios Y días precisos De las actividades De nuestra institución Puede acudir En la ciudad De Culiacán En horas de oficina A la calle A la calle Antonio Rosales 435 Poniente Código postal 80 mil O llamar También En la capital Del estado Sinaloense A los teléfonos 716 1046 Y 716 1050 Ambos con Lada 667 O desde cualquier Punto Teclear en la red www.elcolegiodesinaloa.gov.mx O enviar un correo electrónico Solicitando información A coldesin Arroba yahoo.com.mx Yo soy Gerardo Sornio Y esto fue En curso El programa de El Colegio de Sinaloa Este fue En curso Una ventana A las actividades De El Colegio de Sinaloa La próxima semana Usted tiene una cita A la misma hora En esta misma estación Con En curso El programa de El Colegio de Sinaloa